Cernerazo, señal y marca limpia Aprovechen a comprar muchachos Vamos rápido que dicen que valen 12, 11,500 y vendido va 11,500, 1, 2 11,5, 6 6,500, 7,500, 7,500 12,000, 50, 150 100 pesos, 1, 2 50, 200, 50, 350 12, 300 1, 2, 12, 300 0,45 días de plazo para el paro, señal y marca alivio. ¡Espectacular! ¿De cuánto? ¿De 12? 11,500. 600, 600. 11,500. 600, 600, 800. ¿Eh? 900, 500. 200, 200. 12, 300, 400. 12, 300. 1, 2. 12, 300. Walter, pausa. 12 días de plazo para el paro. Grande, coludito, novillito, bien de Invernada, bien delgadón. Sí, señor. Poniéndole plata. ¿Cuánto? 11, 8. 11, 5. 11. 500, ¿viste? 10, 500. 600, 100, 500. 1, 6, 7, 8, 9, 11, 100. 11,001. 11,000 pesos. 11,000 pesos. Lenta del 15 de enero en adelante en el mercado. Va a vender a 60. 5, 5, 5, 7. Vamos rápido y con la vaca no te digo nada, ¿eh? Con la vaca no te digo nada. Arriba de 40, por lo menos. Corral 62. Caruso Lombardi. Vende humo. No, no, en serio, eso va pasando, se lo digo. 30 y 60 días de plazo para el paro. Terminazo. ¿Cuánto le quieren poner? ¿Qué es eso? 12, 12 para acá. Especiales. 12 para quién? 12 para quién. 11, 501. 11,502. Ojo. No, 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 no digo nada. Pórenlo. 11,501. 50, 60, 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 60. 11, 9, 1. 11, 9 y más. Waterbaugh, se corran de 63, los 11. 30 días de plazo para el pago. Cuando digo 30, es 30, muchachos, ¿eh? 30 días de plazo para el pago. Pugiendole plata a los que eres porque dicen que vale en 10,5. 10, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 600, 100, 100. 10, 600, 1, 50, 600. 10, 650, 1, 2, 10, 650 y 20. Leo, 10, 650. Me está en 3, ¿eh? Se viene el tormentón, vamos. 30 con 60, poniéndole plata que dice que vale. 11. Gracias. 1, 2, 11. 50, 150, 250, 200, 50, 300. 3,5 vale, 3,5 no. 3 hay frente. Domicil, 11, 3. Con 45 días de plazo para el pago. Los casos de terneros que se quedó atrás, ¿eh? Los casos de terneros que se quedó atrás. De 18, de 17, de 10, 500. De 10,000. 9, 500 a la 1, 500 a la 2, 19,000. 10,000 a la 1, 10,000 a la 2, 50, 150, 250, 250. 10,200 a la 1, 10,100, 10,200, 150. Tres, tres y medio. Cuatro, cuatro y medio. Cuatro a la 1, 1, 2 y cuatro a la 2. Poniéndole plata que dicen que vale. ¿Cuánto le quieren poner? 9.500 pesos y vendido a 9.500 1.2, 56, 6.5, 9.7, 7.5, 9.8 8.5, 9.9 9.5, 9.9, 9.9 9.9, 9.9 9.9, 9.9 9.9, 9.9 9.9 8.5, 9.9 8.5, 9.9 8.5, 9.9 8.5, 9.9 8.5, 9.9 9.9, 9.9 9.9, 9.9 9.9, 9.9 9.5, 9.9, 9.9, 9.9, 9.9, 9.9, 9.9, 9.9, 9.9 9.9, Romey